¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Bodies filled with fears I see Hungry heroes dead No one to play soldier now No one to forget Running by through killing fields Fret to kill them all Pick them all, what's it should be Love until I fall Record up or hate a play ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!